Colegio El Americano, matrícula 2016, para los niveles inicial, primaria y secundaria, docentes altamente calificados, sistema de evaluación diaria, simulacros tipo examen de admisión, infraestructura moderna y aula de selección para los alumnos más destacados. Colegio El Americano, matrícula 2016, los espera en sus tres sedes, de La Guairona, San Gabriel y Mariscal Cáceres. Informes al 637-6182 o a nuestra página web www.colegioelamericano.com Colegio El Americano, el mejor de San Juan de Lurigancho.